Perdido en la César Chávez, busco a la reina de los ángeles Me dejó un día en la calle, nunca más la volví a ver Perdido en la César Chávez, busco a la reina de los ángeles Me dejó un día en la calle, nunca más la volví a ver Ya no puedo más con esta loca relación de amor Estás a mi lado y no te siento, no Ya no nos hablamos, ya no nos miramos, ya no nos tocamos Dime por qué, tequila chupando y llorando Saboreando a qué sabe tu olvido Tequila chupando y llorando Preguntándome el porqué de este castigo Dime por qué tú ya no me amas, hay un vacío en toda mi alma Vivimos juntos en la misma casa, pero ya nunca duerme en mi cama ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se acabó el temor? Perdido en la César Chávez, busco a la reina de los ángeles Me dejó un día en la calle, nunca más la volví a ver Perdido en la César Chávez, busco a la reina de los ángeles Me dejó un día en la calle, nunca más la volví a ver Otra vez cabrón, llegas todo pedo Con tu borrachera siempre oliendo a José Cuervo Baby ya no puedo, te juro que no puedo Tenlo por seguro, hoy cualquier día te dejo No cuidas de tu familia, te olvidaste de tus hijos Te la pasas como el día, te parí con tus amigos Perdido en la César Chávez, busco a la reina de los ángeles Me dejó un día en la calle, nunca más la volví a ver Perdido en la César Chávez, busco a la reina de los ángeles Me dejó un día en la calle, nunca más la volví a ver Perdido en la calle, nunca más la volví a ver Perdido en la calle, nunca más la volví a ver Por el barrio, por el barrio Por el barrio, por el barrio Voy barrio, por barrio, buscando a la reina de L.A.